Si yo me alejo O si me quedo Ando atrapado En mis sentimientos Soy infeliz Pero estaría mejor Si te tuviera a ti Si puedo reír Aunque sea falsa La risa está ahí Siento que se me fue La inspiración Te quedaste con mi alma y corazón Esto es para ti chiquita Danny Lewis Sin tener agua Aún siento que me ahogo Todos estos lujos No valen nada sin tu amor Soy infeliz A diario me dan ganas De escuchar tu voz Te fuiste de mí Pensé que estábamos Tan perfectos los dos Siento que se me fue La inspiración Te quedaste con mi alma y corazón Nooo ¡Aww! ¡Aww!